de esa manera para los amigos de Macoyo dice es un solo sabor y este es su grupo fantasía rico sabor vamos ahí para Reynaldo, Julio, Nelson y Wilson dice ¿Quién, dime quién podrá quererte podrá amarte igual que yo? ¿Quién, dime quién podrá quererte podrá amarte igual que yo? ¿Quién, dime quién volverás a arrepentir en busca de mi cariño porque salió como yo te quedaba todos bajando volverás a arrepentir en busca de mi cariño porque salió como yo te quedaba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Era sonido, Cris! ¡Para que me baile! ¡Vamos ahí! ¡Era sonido, Cris! ¡A la equipa! ¡Suscríbete al canal!